Puebla fue sede del XIX Congreso Nacional de Economistas de México, el cual tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de la actual situación financiera que enfrenta nuestro país. Además, en este mismo, como resultado del análisis de un año en ocho foros regionales, los profesionales de la economía y el Colegio Nacional de Economistas crearon una agenda de posibles soluciones a las demandas principales del país. Este XIX Congreso Nacional es de la mayor relevancia por los tiempos políticos que vive el país. Hoy más que nunca es necesario diseñar un proyecto nacional de desarrollo con visión de largo plazo, pero acciones concretas y medibles. Tenemos una economía esencialmente abierta, pero sujeta todavía a instituciones y modos de operar de una economía cerrada. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.